Un cambio mayor en la política social y económica es precedido por un giro en el clima de opinión intelectual. Cambias las ideas que predominan en una sociedad y cómo funciona después de un lapso a veces décadas, lo que decía Nicolás de que este es un proyecto a largo plazo. Una corriente intelectual se esparce primero gradualmente, primero una universidad al Cato, chiquitita, en la costa de Chile y luego más rápido en el público. Y a través de la expresión que este ejerce sobre el gobierno afectará el curso de la política social y económica. Aquí salió un poco cortada la lámina. Ese es el mensaje de fondo, el rol de los intelectuales, la gente que trabaja con ideas. Por eso es tan desesperante oír a personas que te dicen que leer, escribir, publicar es una pérdida de tiempo, que lo único que vale la pena hacer en la vida son los negocios. Porque si tú no tienes instituciones y principios que están resguardados en una sociedad que te permitan hacer ese tipo de negocio y tener ese sistema que te da la libertad, no tienes nada finalmente. Y hay muchos ejemplos históricos de eso. Venezuela, Argentina, ¿para qué vamos a empezar a hablar? Después le voy a dar algunos. Esto se estudia en las universidades más prestigiosas del mundo. Esto no es un cuento que se me ocurrió a mí o a Friedman. Aquí hay un libro muy interesante, yo simplifique el esquema, me parece muy bueno para efectos didácticos, publicado por la Universidad de Stanford. Y la tesis es más o menos así. Las ideas que se instalan, el lucro es inmoral, por ejemplo. A alguien le puede sonar. Llevan a cambios institucionales a través del proceso que explicaba Friedman. Hay grupos que presionan para que haya cambios institucionales que los hacen los políticos. Esas instituciones cambiadas, por ejemplo, meter preso a la gente que va a lucrar con la educación o que va a lucrar con la salud, ¿no es cierto? Que es lo que se está planteando hoy día en Chile, penas de cárcel. Lleva a incentivos. Si te van a hacer eso, tú ya no vas a producir, no te vas a dedicar a ofrecer salud ni educación porque te van a poder meter preso, ¿te fijas? Por lo tanto, se generan resultados. Peor calidad de educación, peor calidad de la salud para todos. ¿No es cierto? Así funciona. Ideas, instituciones, incentivos, resultados. Las ideas es lo que viene primero. Son las ideas. Eso es lo relevante. Ejemplo que puede ser interesante para todos los latinoamericanos también, los que están aquí de otros países, nos acompañan. Este es un gráfico de la historia de Chile, el ingreso per cápito chileno ajustado por el ingreso per cápita de Estados Unidos. Chile tuvo tres periodos desde su independencia, básicamente, en su historia económica. Uno, que fue una economía muy liberal, bajo la influencia de, sobre todo, de Jean-Gustave-Courcel-Cenuil, el economista francés que le da nombre a esta fundación y que nosotros honramos, y que llevó un proceso de convergencia con el ingreso per cápita de Estados Unidos. O sea, los chilenos nos estamos acercando a lo que ganaban los norteamericanos en términos de riqueza per cápita, ingreso. ¿No es cierto? En esa época, mediados del siglo XIX en adelante, hasta principios del XX, en esa época la hegemonía intelectual en Chile era el liberalismo. Y un liberalismo mucho más radical que el que se implantó después con los Chicago Boys, con los famosos Chicago Boys en la década del 70 y 80. Si ustedes leen a Coursel-Cenuil, yo no entiendo cómo la Universidad de Chile todavía no le han puesto una bomba al aula que se llama Coursel-Cenuil. Porque Coursel-Cenuil negaba prácticamente cualquier rol redistributivo del Estado. Lo negaba, absolutamente. O sea, era más liberal que yo, y eso es harto decir. Imagínense. Y si ustedes leen la literatura crítica de Coursel-Cenuil en esa época, tipo Encina, Los Proteccionistas, Suber Casó y otra gente más, era Chile se ha ido por el camino del Estado-Gendarme, el famoso Night Watchman State, que hablan los norteamericanos. Que lo único que hace es cuidarnos de que no nos saquemos la muera entre nosotros porque no se mete nada más. Y era verdad. Por la influencia de este señor. ¿Y qué pasa después? Las ideas socialistas, nazis, porque aquí Carlos Keller fue discípulo de Oswald Spengler, otro filósofo alemán de los teóricos del nacionalsocialismo, fue el que fundó el Partido Nacional Socialista en Chile. ¿No es cierto? Y tuvo mucha influencia. La gente no lo sabe, pero aquí el nacionalsocialismo, que no tenía una vertiente antisemita, pero sí toda la teoría económica, colectivista y social, fue muy influyente en Chile. Y se mete obviamente el marxismo, el socialismo, en fin. Y después pasa un evento muy desafortunado que es la Gran Depresión. Y estas ideas son ahí donde se consolidan. Y el sistema se cierra y entramos en un sistema de estatismo de Estado-Bienestar. Ya lo tuvimos en Chile, históricamente, el Estado-Bienestar. Y sistema de sustitución de importaciones. Se entala la Cepal y desde aquí empieza a decir que el libre mercado no era la solución para ningún problema y que era el constructivismo desde el Estado. Y que había que ser proteccionismo comercial, o sea que no había libre comercio. Había que prohibir para poder desarrollar el país desde adentro. Y miren lo que pasa con el producto chileno respecto al de Estados Unidos. No, se desploma. Eso es Import Substitution System. Sistema de sustitución de importaciones. Esa es la economía. ¿Y qué pasa después? En los 70 y 80 el sistema hace crisis con un régimen socialista, el de la Unidad Popular. Se hacen las reformas liberales y vean ustedes lo que pasa. Chile se empieza a acercar al ingreso per cápita de Estados Unidos. Esa es la importancia de las ideas. Estos fueron intelectuales, en gran medida, no únicamente, pero en gran medida los responsables de esta evolución. Este gráfico a mí me gusta mostrarlo porque eso a ustedes les enseña, probablemente lo han visto ya, lo que fue la historia de la humanidad hasta hace 200 años, hasta antes de la revolución capitalista e industrial. Este es el ingreso per cápita de las distintas regiones del mundo. Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, etc. Todos teníamos más o menos la misma calidad de vida. Yo siempre he dicho aquí, si Julio César se acostaba el día, el poco antes del año cero, porque lo mataron un poco antes, y se levantaba en la época de Napoleón, el mundo para él era prácticamente muy parecido. No había grandes diferencias. Esa es la realidad. Hubo muy poca innovación. La gran explosión, esto es lo que Maclausky habla del Great Fact, es un cuadro de ella, se produce aquí con la revolución capitalista industrial que se dispara el ingreso. Miren ustedes el ingreso per cápita y todo. Todos nuestros antepasados eran muy pobres. Todos vienen de la extrema miseria. Nuestros tatarabuelos eran todos miserablemente pobres. Y todos los que estamos aquí, vivimos con una calidad de vida superior a la que tenía el rey Luis XIV de Francia. Ustedes que están sentados en esa mesa, viven mejor que el rey Luis XIV de Francia. No tienen una casa más grande y más linda. Eso no. Pero tienen acceso a medios de comunicación, a medicina moderna y a todo tipo de bienes y bienestar que él nunca tuvo, ni siquiera se imaginó. ¿No es cierto? ¿Y eso por qué fue, según McCloskey? Por un cambio en el clima de ideas. Si el ser humano el año 1000 no tenía el cerebro menos desarrollado que el año 1600 o 1700 o 1800. El cerebro humano al año 1500 no era muy distinto del que tenemos hoy día. Hace 50.000 años puede ser distinto, pero no hace 1500 años. Hace, digo, 300 años. No era muy diferente, es el mismo. Lo que pasó es que se cambió el clima de ideas. Eso es lo que explica McCloskey. Se dignificó el rol del emprendedor y del empresario. Eso es clave para que los países prosperen. Cuando se pierde la legitimidad moral del rol del emprendedor y del empresario, que nunca la tuvo en la época medieval, entonces los países ya no pueden salir adelante. Por eso es tan importante el clima de ideas también y la imagen del empresario. Aquí está lo que dice ella en su libro Dignidad Burguesa. Bourgeois Dignity. Ella dice, ¿y por qué Dignidad Burguesa? Porque el burgués, que es el que se dedica a esas actividades productivas, es el que se dignifica. Y además se encuentra con toda una tradición intelectual de la de Adam Smith y otra gente que le abre el espacio para poder producir. Eso es lo que dice McCloskey en este libro. Entonces ella dice, el crecimiento económico es un factor de 10, 16 o más. Imagínense, 10, 16 o más. Imagínense si ustedes vivieran con un 5% de lo que viven hoy día. Día a día. Con 3 dólares al día. Esa era la realidad antes. Dependieron de ideas más que de elementos económicos. Este es el punto. En todos los tiempos los cambios económicos han dependido fundamentalmente de lo que la gente cree. Si tú cambias lo que la gente piensa, el filósofo que todos llevamos dentro, tú cambias el sistema. Y esa es la famosa teoría también de Gramsci. Tomate la cultura, el marxista italiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Y el resto cae solo. Y dentro de esa teoría, la idea de justicia es fundamental. La idea de cuáles son las instituciones justas. Teniendo instituciones justas, es decir, una idea de justicia, por ejemplo, que la desigualdad es injusta por definición. Y siempre que haya desigualdad va a ser injusta a la sociedad. Si ustedes creen eso, el que crea eso no está de acuerdo con, aunque no se dé cuenta, no puede estar de acuerdo con instituciones libres. Porque la libertad permite la expresión de la diversidad humana y siempre se va a producir desigualdad. Es así. Lo más probable es que se produzca desigualdad. Por eso es que los proyectos igualitarios por excelencia, como los socialismos reales, siempre buscaron la igualdad a través de la fuerza. de someter la diversidad a la expresión de la individualidad. Y esto es lo que habla el premio Nobel de Economía de Douglas North. Dice el sense of fairness, la sensación, el sentido de justicia en una comunidad. Si siente que es injusto que unos ganen o lucren con la educación, por decir algo, por poner el mismo ejemplo, esa institución no se va a poder sostener. Para ir cerrando, ¿por qué los países fracasan? Hay un famoso libro que se llama Why Nation Fails. Y el libro fracasa en explicar por qué los países fracasan, a mi juicio. En buena medida, porque si bien describe todas las instituciones que te llevan al éxito y cómo no se logran, no hace el hincapié necesario en lo que es el tema intelectual y el tema de las ideas. Y un país como Chile, por ejemplo, que ha tenido una historia de éxito en los últimos 30 años, podría llegar a fracasar prontamente. No es imposible. Desde el punto de vista económico. El Financial Times acaba de hablar de que Chile era el mejor ejemplo en el mundo de lo que es la nueva mediocridad económica. Lo dice un diario que no es necesariamente liberal siempre. Ni siquiera yo diría en la mayoría de los casos. Es una cosa que va para un lado y para el otro. Y le dolió mucho al gobierno porque es un diario de mucho prestigio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay gente que, claro, no comparte las ideas de la libertad. No porque sea malintencionada. Porque cree que otro es el camino, simplemente. El problema está del otro lado. Y yo creo que esta frase se le aplica a Chile, pero uno a uno. Dice, los hombres culpables no son los colectivistas, sino aquellos que carecen del coraje para defender el único sistema moral y racional en la historia de la humanidad. El capitalismo. Se puede discutir hasta qué punto el capitalismo está. Pero sin duda que es superior a otros sistemas. Entonces, ese es el tema. Hay que asumir un costo por defender las ideas de la libertad. Y hay que tener coraje. Y no quedarse sentado así esperando que la cosa funcione con piloto automático. Porque, como bien decía Mauricio hoy día en su charla, la historia no tiene nada garantizado. No hay leyes que definan que la historia va a ser siempre buena y va a ir a un lugar que nos va a llevar a un buen puerto. La hacemos nosotros todos los días.